Hola, soy la directora Julie Coderón con los anuncios semanales del 8 de febrero. Como ven aquí en la pantalla, estoy promoviendo los talleres de Raising Leaders que va a ser disponible para los alumnos de Newark. Esta oportunidad solamente es disponible para los alumnos de Richmond, Crossroads y los alumnos de 18 a 20 que participan en nuestra educación de adultos de Newark. Estos talleres serán disponibles en las tardes de 6 a 8 y también serán elegibles para trabajos pagados. Con diferentes agencias que trabajan con el programa Raising Leaders. Así que si quieren saber más información, favor de ver el video en inglés que son de estos anuncios semanales porque ahí tendré el video de Raising Leaders. También pueden hablar conmigo, con el señor Pilon o con los maestras, la señora Track y la señora Langford de la educación de adultos. Así que muchísimas gracias por poner la atención en este anuncio. También quiero avisarles que las clases de adulto terminarán el 19 de febrero. Así que si no están al tanto con sus trabajos, favor de ponerse al tanto. Similar, parecido a eso, los alumnos de Bridgewind y Crossroads, los reportes de progreso ya están por ser entregados a la oficina. Así que es muy importante que los alumnos estén al tanto con sus trabajos y tareas. Así que favor de hablar con sus maestros para saber cómo van sus calificaciones y hacer todas sus tareas y trabajos como deben. Y finalmente, el próximo lunes también va a ser un feriado porque va a ser el feriado nacional del Día de los Presidentes. Así que el próximo lunes tampoco habrán clases. Muchísimas gracias y que tengan muy buena semana. Adiós.